No quiero seguir besándote, buscándote No quiero seguir besándote, buscándote Me la paso pensando en ti, también ando buscándote Quiero que se me pase el amor que se encuentra a mí Tengo que recibirme, sí, a que no hay beso de mí No quiero seguir besándote, buscándote No quiero seguir besándote, buscándote Todo fue muy hermoso, cuando estuve contigo Yo te abro como a nadie, pero tú me tomaste mal Tu amor por mí se fue acabando y no tuve cuantos días Te salvaste, buscándote No quiero seguir besándote, buscándote Buscándote, solo te pido que vuelvas Que vuelvas a estar conmigo Prometo al ser de mi Como puedo al comienzo Sé que tú sientes amor Amor todavía por mí Quiero seguir besándote, buscándote Me la paso, me la paso, pensando en ti Quiero seguir besándote, buscándote Me la paso, me la paso, me la paso, me la paso Quiero seguir besándote, buscándote Me la paso, me la paso, me la paso, me la paso Quiero seguir besándote, buscándote Ay, mojándote Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.